Otra vez sin luz, la luz, el gas y el agua son derechos humanos y hablar de la comida y personas bien vestidas y ahora con el frío y en cuarentena la estufa no se prende y nos cortaron la luz Otra vez sin luz, ja, 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 ja y también sin gato, jo, jo, jo Otra vez sin luz, ja, 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 ja por culpa de de su, jo, 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 jo Otra vez sin luz, ja, ja, ja por culpa de de su, jo, jo, jo Alberto es propia, ja, 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 ja Te vamos a apoyar, la gente en la calle hoy ya no se expresa, por la cuarentena te mandan a guardar y hoy es con el frío y en cuarentena la estufa no se prende y nos cortaron la luz